La Agencia Espacial Europea aprobó el lanzamiento de una nueva misión para explorar las lunas del planeta Júpiter. Esta agencia europea confirmó que en 10 años se lanzará una nave que debería llegar a Júpiter para el 2030. La nave estudiará las tres lunas más grandes de Júpiter, Europa, Ganímedes y Calisto, que son heladas y se cree alberga en océanos internos. Según esta agencia, la misión estudiará el potencial de las lunas para ser habitables. Asimismo, intentará identificar lugares en la luna a Europa donde una misión futura puede intentar aterrizar.